gente estoy en el aeropuerto de chávez estoy viajando a parís con la francia y les voy a contar ahorita paso a paso todo este engorroso proceso de requisitos para poder entrar a europa vamos ya a ver gente lo primero que hay que hacer es obviamente llenar el check-in con tu dni tu pasaporte y tal llenado el check-in vamos por lo siguiente bueno y luego tiene que tener su carta o comprobante de pago del alojamiento donde estarán en madrid o en este caso en francia por ejemplo yo alquilé un airbnb y me dieron un comprobante y a este con eso puedo asegurar de que voy a ir a un sitio y no voy a quedar en el momento de hacer el check-in también tienen que presentar su cartilla de vacunación completa con las tres dosis en este caso que están aceptadas por la unión europea y en este caso por francia en lo que yo tengo dos sino far pero mi tercera es pfizer entonces si puedo entrar lo siguiente gente es completar un formulario para obtener un qr que les permita la entrada a españa lo voy a poner aquí abajo en la descripción para que puedan estar tranquilamente estamos llegando a las entradas internacionales bueno salidas que pasen migraciones que en realidad es como que una sensación que te va a encontrar algo y no te dejan viajar o hay algún documento que no vale no sé pero igual me solamente me revisaron el pasaporte ojo y ya está eso nomás hay gente que si le preguntan otras cosas pero bueno el otro punto que hay que tener en cuenta es que hay que llenar otro formulario donde también te dan un qr pero es para la unión europea no direccionado para él para el país en el que vas a entrar no digamos que en este caso es francia y eso escucha te piden tus datos te piden el número de vuelo la hora de llegada la hora de salida si hay conexiones su domicilio en la ciudad de residencia en realidad es un tema que me demoré como una hora pero ya me dieron este y también lo voy a poner el enlace para que puedan entrar directamente ahorita y y hacer rápidamente su proceso de digamos bueno gente y otro de los requisitos que casi lo olvido es tener un seguro de viaje que en realidad no es muy costoso porque se paga según los días que vas a estar en europa y que puede rondar los 100 soles 150 soles depende el seguro y depende la el tipo de cobertura y es un seguro que es necesario para poder digamos estar atendido ante cualquier siete temas de accidentes o incluso el tema COVID y así con todos los requisitos listos ya tuve que embarcar a mi vuelo de Iberia y ya les contaré en el próximo vídeo cómo fue la experiencia de viaje